Hola, hola. Bueno, y no le he querido decir a Juan Carlos que hoy es una bolsa. ¿Te parece bien la bolsa o no? ¿Es una bolsa o es un bolso? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Como siempre protesta cuando hacemos bolsas, he dicho, esta vez se la va a comer. Porque hace una semana... Pero perdóname si me como todas. Bueno, ya, pero a ver, hace una semana, ¿qué me mandaste por Telegram? Un bolso. Un bolso no me mandaste por Telegram, me mandaste un texto diciendo que se había visto este vídeo con más de un millón de reproducciones. Sí. Porque es que, claro, él quiere, él es un ansias, él quiere que nuestros vídeos se vean un millón. Vamos a ver, que solo tenemos uno con más de un millón, con millón y medio, que es la mascarilla. Y luego tenemos alguno que está rozando el millón, pero vamos, que nosotros somos de virales de 40.000, no de virales de millón. Bueno, entonces, yo cuando lo vi dije, a ver, con todos mis respetos, que de verdad que voy a poner el enlace aquí. Y si queréis obviar este vídeo, que ya sabéis que yo los hago un poquito más largos, en 13 minutos podéis hacer... Tenéis el vídeo para poder hacer este bolsito bombonera mono. O sea, Juan Carlos, mira a ver si se ve lo que quiero que se vea, la puntillería toda colocadita súper mona. Pues un pelín. Igual serviría para caramelo, bombones, para cualquier cosa, pero tenía a mano estas puntillas tan monas y digo, pues aquí que las pongo. Me gusta, no me disgusta, la verdad es que no me disgusta, pero tampoco me enamora para que lo veáis un millón de veces. O sea, a ver, que yo encantara, que yo encantara. Perdóname, tú eras los ojos rasgaos y fueras un poco amarilla. Claro. Tendrías la posibilidad de que tu idioma lo hablaran 700 millones de personas. Claro, que no es porque yo no lo valga. No. Ah, vale. Es que estaba... Mira, es un sin vivir, porque digo, Jolines, ¿por qué lo ven un millón de personas o lo reproducen un millón de veces y a mí no? Digo, ¿es que yo no valdré? Para nada, para nada. Porque valer, valer, valgo. Tienes que hacer los vídeos en inglés. Los tengo que hacer en inglés, vale. Pues entonces, Juan Carlos... Va a tener más mercado. Claro, no, porque en configuración se puede configurar en inglés. Pero hay que leerlo. Hay que leerlo, bien. Pues eso, Juan Carlos, para el año que viene... Pero a ti no hay quien te traduzca, Juan Carlos. No, pero para el año que viene, Juan Carlos, podemos hablar inglés, francés, chino, ruso y japonés. Por ejemplo, para empezar, eso para empezar. Para que venga Raúl y lo haga en chino. También, es verdad, que Raúl está estudiando chino mandarín, ¿no? El chino mandarín está estudiando. Bueno, ahora les estoy convenciendo a los chicos, sobre todo a Juan Carlos, porque, bueno, colocamos aquí un kill detrás y la verdad es que me subo a una banqueta o una silla, medio me caigo. ¿Para qué? ¿Me subes a la banqueta? Para ponerlo. Vale. Para ponerlo. Escúchalo. Hombre, Juan Carlos, para que me... A ver si se creen que eres así de alta. Sí. Bueno, estoy con el kill de las camisas, que ya os contaré, porque esto va evolucionando. De momento llevo 12 por 12, 144 bloques de 16 centímetros cada uno. Y necesito 20 por 18, 360 bloques. Así que no, queda nada. Bueno, como soy muy impaciente, de vez en cuando, cuando no tengo ganas de coser un bloque o de hacer un bloque, lo que hago es hacer flecos. Y ya veis que por aquí ya tengo 8 flecos. ¿Lo veis? Entonces, luego si acaso, Juan Carlos, que haga... Pues entonces, échate un poquito. Que haga un zoom y se ven los flequitos. Y quita la manita para que ya haga el zoom. Entonces, bueno, cuando ya... Quito la mano. Quito la mano, vale. Entonces, cuando esté ya toda hecha, es cuando hay que estar con los flecos, que luego creo, vamos, creo, no me acuerdo, que te duelen las manos de hacer flecos. Pero, y luego la llevaré a una lavandería, la lavo y la meto en la secadora. Y ya os la enseñaré porque va a ser... Pero cuenta por qué la llevas a una lavandería. Sin vergüenza. Juan Carlos, porque no tenemos secadora. Cielo, son cosas... No, no es por eso. No, a ver, Juan Carlos. Es que eso tampoco hay que contarlo. Bueno, lo cuento. Cuéntalo porque ya le podemos hacer lo mismo. Vale. A ver, hay un problema gordo. Y es que por mucho que sacudamos, que yo voy a sacudirla mucho, de verdad, mucho, mucho, el kill, mucho, mucho, después de hacer los flecos, cae mucho hilo, mucho hilo. Bueno, yo bajo todos los días, o sea, bajo todos los días llena de hilos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando se lava en la lavadora, lógicamente, ¿qué pasa? Pues que va a haber mucho hilo. Y va a estar ahí en el filtro. Y yo es que no sé quitar muy bien el filtro. Entonces, las lavadoras industriales, pues oye, seguro que tienen unos filtros estupendos y están preparadas para eso y para más. Y además... Y así no se me estropea mi lavadora. Eso es. Bueno, Juan Carlos, pero es que tampoco hay que ser tan, tan, tan... No sé qué quiere pasar la lavadora. Juan Carlos, sí, sí. Es que la lavadora, es que para mí la lavadora es lo más... A Juan Carlos ya te digo que no le dejo... O sea, no quiero que aprenda a ponerla. Porque es que la puedes estropear. La pongo yo. La lavadora solo en mía y la pongo yo. Y la estropeo yo y me la cargo yo. Porque que no, que no te la dejo. Vamos, que no. Que la lavadora no te la dejo. Está en la zona de las tijeras. Eso es. Bueno, ya iréis viendo al cabo del tiempo que decir... ¡Qué majos son! Bueno, bueno. Tampoco somos tan majos. Lo seguirá diciendo en singular... ¡Qué majo, Juan Carlos! Y en masculino. ¡Qué majo, Juan Carlos! Que yo tengo unos defectillos. Unos defectillos que no... Oye, perdona, Juan Carlos. Para ti es una ventaja que no te deje la lavadora. Algo menos que tienes que hacer. De lo poco que tienes, eso tampoco. Hombre, vives como un rey. Que yo no hago nada. Yo no voy a entrar en esos temas. Porque este es un canal de costura. De costura con humor. Y se me puede acabar el humor. Os tenía que enseñar el regalo que me ha hecho padre. Oye, que no eres mi padre. Son los niños los que tendrían que regalar. Pero yo... Yo, a ver, yo he tenido un detallito porque... Tú me has echado a mi padre obligatoriamente. Eso sí, eso sí. Entonces, nada, le he hecho un regalito. Una cosita. Oye, pues la usa mucho luego. Luego igual dejo que aparezca aquí. Aquí. La vamos a poner aquí. Y que la oiga. Claro, hombre. Es que encima es algo que habla. Que tiene sonido. Que habla. Hasta ahí. Bueno, vamos al tema de hoy. En el tema de hoy es, pues, una bombonera, bolsito, bolsa. Pues no sé. Lo que sí es verdad que lo importante es... Lo súper, súper importante son las telas. Yo como lo veo. Entonces, la tela exterior y la interior. Porque se ve aquí como un rizito. Así como una florecita. Y si la tela no es combinadora, combinativa. O de contraste o súper mona. Pues oye, nos puede quedar mal. Entonces he elegido unas telas monas. Unos batiks, que son una monada. Que a Juan Carlos tampoco le va a gustar. Pero a mí me encantan. A mí la gran capacidad de pipi es la palabra. Los batiks. Es que se llaman así. Son batiks. Que no tienen revés ni derecho. Y son telas teñidas a mano. Son telas súper, súper hiper monísimas. Ya. ¿Te ha quedado claro? Pues os voy a enseñar las telas que he elegido. Como se iba diciendo. He elegido dos batiks en rojo y en verde. Que oye, por cierto, muy navideño. Bueno, pues sirve a pago en bones navideños. Le vamos a meter cositas navidad. Porque no tengo a mano. Pero como está, está ya cerca. Claro, porque no tengo a mano bolitas. Pero quedaría tan mono con unas bolitas navideñas dentro. Bueno. Pues si no se ve las bolitas. Bueno, ya, pero luego lo abres y el zoom de esa cámara lo enfoca y queda súper mono. De verdad que sí. Bueno. He cogido dos telitas, como os decía. Que son, a ver, dos trozos de tela en rojo exterior de 33 por 23. Para el interior exactamente igual, 33 por 23. Entonces, cola de ratón, dos trozos de cola de ratón de 60 centímetros cada uno. Y lo importante aquí es el patrón. Vamos a centrarnos en el patrón. Para hacer el patrón, no lo voy a colgar en la cajita de información porque creo que luego va a ser un poco problemático imprimirlo. Porque no cabe en un DIN A4. Entonces, prefiero explicaros cómo se hace. Pues, ¿cómo se hace? ¡Hombre, una herramienta! Tengo herramienta y tengo método. Bueno, he tirado la casa por la ventana, que os lo digo. Bueno, cogemos un trocito de papel bien grande, bien grande. Un DIN A3. Sí, un DIN A3, vale. Bueno, pues un trozo de papel grande. Puede ser un periódico también. O pegado. Entonces, lo que hacemos es medir 15 centímetros en el compás. Estos son 15 centímetros en el compás. Porque va a tener un radio de 15 centímetros y un diámetro de... 30. ¡Hala! De 30. Es que me lo sabe. Muy listo. Pinchamos en el centro. Bueno, pinchamos donde sea. Da igual. Y trazamos el círculo. La circunferencia. Semicírculo. El semicírculo. Ay, ya sabía yo. Ya sabía yo. Fíjate, estaba poniendo atención. Digo, ¿a qué meto la pata? Pues ya está metida. Bien. Hacemos un semicírculo. Bien. Entonces, lógicamente tiene 15 centímetros. Plim, 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 plim. 15 centímetros. Cuando hemos hecho la semicircunferencia, añadimos 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Qué es esto? Un rectángulo de 5. Eso es. Este tiene... De 5 por 30. 5 centímetros por 30, efectivamente. Y lo añadimos. Ese es el patrón. Ya está. Sin más. Facilito, facilito. Entonces, ¿por qué yo he elegido las telas? O sea, ¿por qué las telas no las tengo cortadas ni nada? Porque sabéis que a mí me gusta... A mí me gusta coser muy cómoda. Entonces, vamos a coser muy cómoda, muy cómoda con este patrón. Vamos a marcar, vamos a marcar. A ver. Es que no me he bajado... No me lo he bajado. Bueno. Yo he observado una cosa... ¿El qué? ¿Qué has observado? No sé si voy a hacer una pregunta tonta. ¿Qué has observado? Que la tela roja está doble. Todas, lo he dicho, que son dos telas. Ya, pero no sé si se te ha entendido. Bueno, ya lo digo. Que son dos telas. He dicho dos. Dos de cada. De la tela exterior y dos de la tela interior. ¿Qué se dice? Bueno, pues vamos a poner el patrón sobre la tela exterior y vamos a pasar una... Bueno, vamos a ver. Aquí está la madre del cordero. Esta es la madre del cordero. Os lo cuento. Hay que coser tres centímetros. A ver. Tres centímetros que lo vamos a marcar. Desde aquí hasta aquí. Aquí empezamos y aquí rematamos. Después dejamos dos centímetros sin coser. Hasta aquí. De la misma manera en este lado. Vamos a coser tres centímetros. Empezamos y rematamos. Y luego dos centímetros sin coser. Y luego ya cosemos todo alrededor. ¿Vale? Por supuesto para arriba no. O sea, solamente por la parte semicircular. ¡Olé! Es que cuando me pongo, me pongo. Dejamos este trocito aquí. Y para hacer... Bueno, luego hacemos la parte interior. Luego. Vamos a máquina. Vamos a hacer puntada recta al dos y medio. Empezamos rematando. No me he dado cuenta. Como es... La tela es vatic. El derecho y el revés es el mismo. Pero se cose derecho con derecho, como siempre. Vamos a preparar la parte del forro. La parte... Vamos a prepararlo. En este caso es más fácil todavía. Porque en el forro no hay que dejar la abertura. Simplemente cosemos. Rematando al principio, al final. Y ya está. Vamos a ver. Mi intención es, cuando acabe la pandemia, que ya os contaré, mi intención es hacer algún viajecito y quedar con alguna de vosotras en alguna mercería chula, en algún sitio de hacer... Pues tomar un cafetito y podernos ver y hacer una cestita, hacer, yo qué sé, una bolsita. Entonces, claro, se nos van a olvidar llevar cosas. Por ejemplo, yo tengo todo lo de costura en la planta de arriba y ahora no he traído una bobina de color verde para coser el verde. Y tengo rojo. Y a mí rojo, pues no. ¿Qué podemos hacer? Como me he bajado las canillas verdes, pues vamos a coger dos canillas verdes que sean más o menos iguales. Estas tienen el color muy parecido. Entonces vamos a poner una arriba para coser y otra abajo de canilla. Y vamos a coser de verde sin tener que molestarnos y sin cambiar los planes. ¿A ti te gusta eso? Improvisar. Sí, a mí improvisar me gusta. Es lo que más le gusta, ¿eh? Le encanta. Pues ahora vamos a coser. Pues ya tenemos aquí el verde preparado y vamos a coser al dos y medio puntada recta. ¡Uy! He cogido el rojo. Bueno, ¿cómo estoy? Qué lástima de mujer. Ahora vamos a cortar todo alrededor y vamos a cortar, si tenemos las tijeras de piquitos, mejor. Porque como es un semicírculo, nos quedará muchísimo mejor. Dejo puesto la plantilla porque la verdad es que he igualado tanto el hilo con la tela que me cuesta verlo. En el rojo me lo voy a tener que inventar. ¡Uy! ¡Uy! Que casi me pasó. Vale. Bueno, pues ya está. Bueno, pues muy mono. Muy mono, muy mono. Bueno, aquí está todo cosidito. Queda muy bonito. Ya veis que es igual el derecho que el revés. Y este es el forro. Bien, bien. Ahora vamos a comprobar como el oriental que se mete un boli y que sale. Es que lo hace, Juan Carlos. Si lo hace, yo también lo hago. Oye, que no se olvide. En la cajita de información está el vídeo del oriental. Con todos mis respetos. Que además le voy a agradecer que lo haya hecho y que se lo voy a decir. Que lo he traducido al español. Bueno, pues vamos a... No sé yo si dejar... ¿Tú dejarías un poquito más de tela por aquí? No. ¿Sí o no? No, no, no. Lo he hecho con el verde. No, no. Sí, el oriental no lo hace. El oriental corta lo mismo. Pero no lo hace de piquitos. El oriental no tiene piquitos. Vamos a ver. Ahora, lo que hay que hacer, porque lo hace el oriental, es planchar muy bien planchadito todas las costuras abiertas. Como vamos, pero vamos. Bueno, entre nosotros. Yo este, este, he planchado hasta aquí. Porque si planchas hasta aquí, el resto tampoco hace falta. Eso lo dices tú. ¿Tú crees que es mejor todo? ¡Hombre! Bueno, venga, había... ¿Dónde va a parar? Bueno, pues venga, voy a planchar todo. ¿Eh? No, eso sí. Más que nada. Que no se trampos abajo, no me deja. Vale, pues entonces voy al departamento de plancha y voy a planchar las costuras abiertas en los dos casos. En el caso de... Digo en los dos... En el exterior y en el interior, ¿eh? Para que veáis que, oye, que lo hago igual en un sitio que en otro, ¿vale? Vale, ahora, pues vete a planchar. Me voy a planchar. Ahora vuelvo. A ver, la primera intención es la que vale. Si yo digo de planchar solo un poquito, pues es que hay que planchar un poquito. Porque es que todo eso, Juan, nos da muchísimo trabajo. ¿Para qué no? ¿Para qué? ¿Pana? Pues no. Solamente hay que planchar el trocito que es necesario. Es justo y necesario. Ahora, que queréis plancharlo todo, de verdad, encantada de la vida. Pero es que yo lo siento. Es que no lo veo. Como no lo veo. Ahora hay que coser derecho con derecho. Bien. Hay que meter una bolsa en la otra. Tengo el derecho con el derecho. Es que me lo tengo que repetir muchas veces porque no creáis que me queda claro. Vamos a cuadrar por la zona de las costuras. Por la zona esa que hemos abierto y que sí que hemos trabajado un poquito. Entonces, primero cuadramos las costurillas, que se dicen. Y después vamos a dejar en el medio, vamos a dejar, pues así, como cuatro deditos, sin coser. ¿Para qué, Juan Carlos? Para dar la vuelta. Vaya. Es que está muy atento ya mi chico, ¿eh? Empezamos a coser, por ejemplo, desde aquí damos toda, 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 toda la vuelta y acabamos aquí. Aquí, rematamos, empezamos rematando y acabamos rematando. Fácil, fácil. Vamos a máquina. Vale, pues al dos y medio. Vamos a dar la vuelta por el agujerito que hemos dejado. Y tenemos el derecho y el... Bueno, que podría ser derecho y revés, podría ser cualquiera de los dos, ¿no? No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Ay, que ha metido la pata, Mari! Uno tiene pasacintas y el otro no lo tiene. Eso es. ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí, aquí tenemos en el rojo. Tienes toda la razón. Reversible no es, que lo sepáis. Entonces aquí en el rotito, en el rotito, simplemente doblamos con mucho mimo y al caer. Al caer significa que tal cual. Que lo pide, que lo pide. O sea, es que las telas hablan, chicas, chicos. Ahí me encanta. Cada vez hay más chicos que comentan, Juan Carlos. Yo no sé si al verte a ti... Oye, que por cierto, es que estoy yo pensando. Yo soy incapaz de hacer una silueta con el pie de acolchado libre. Por más vueltas que le doy, digo, este de verdad, ¿eh? Yo creo, Juan Carlos, que no te tengo bien explotado. Que igual me ganabas más con ese tema. Sí, se ha faltado. Yo creo... Ibas a contar algo y no me acuerdo el qué. No sé qué iba a contar. Me lo comentaste ayer. Ah, no. Ya, sí, sí, sí. Ya sé. Porque se lo comenté a media día y luego lo cuento en él. Cuando acabe, cuando acabe el vídeo. Y también tienes que ir a por tu regalo, Juan Carlos. A por tu regalo. No sé yo. ¿La has traído ya, no? Sí, para hablar bien o mal de ti. Bueno, mal, seguro. Bueno, mientras pongo los bonis, os lo cuento. ¿Nos han puesto un videoportero nuevo? Bueno, nunca habíamos tenido un videoportero. Nosotros teníamos un portero automático de toda la vida. Que sonaban y ya está. Claro, que solo hacía ruido. Y ahora vemos. Ahora suena y si no te gusta el que viene, no le abres. Tal cual. Entonces, estaba hablando con la presidenta porque tenía un tema con ella. Y suena el portero. Y entonces, como ella es la que se ha encargado de poner los porteros, de elegirlos y de, bueno. Le digo, oye, hay que descolgar el portero para abrir. Porque a mí siempre me ha molestado eso de porque tienes que descolgar. Me parece mucho trabajo descolgar el auricular para abrir. Me dice, ¿tú tienes wifi? Digo, ¿wifi yo? Digo, ¿en el portero? Dice, ah, que no tienes wifi. Digo, yo. Digo, ¿y para qué la quiero? Dice, pues mira, tú por ejemplo si te vas a Valencia. Me puso el ejemplo de Valencia. Dice, y oye, ese portero que estruena en tu móvil, pues puedes abrir. Y cuando yo le cuelgo a esa mujer y pienso, digo, ¿para qué puñetas quiero abrir yo a alguien? Si estoy en Valencia, en la playa. Que yo me desconecto totalmente de todo. Voy a estar pendiente del portero automático de mi casa. Anda ya. Pues además, abriría la puerta de fuera. Luego tenemos, o sea, tenemos dos puertas. Una en la verja, fuera en la calle, calle. Y otra ya de portal. Entonces, es verdad que le puedo abrir las dos puertas. Pero luego, claro, tendríamos que poner la puerta con wifi, que esa sí la he visto ya. Pero yo, ¿para qué quiero que entre en mi casa nadie? ¿Para que me la descoloque? ¡Ah, anda ya! Ahora te lo voy a aclarar yo. A ver, aclara, aclara. No hace falta que estés en Valencia. Ah, entonces, perdón, entonces, claro. Entonces a Juan Carlos, a Juan Carlos, le digo, Juan Carlos, no me has puesto nada del wifi, ni me la has consultado. Por lo menos que yo hubiera decidido si quería yo esas cosas o no. Primero, me dijiste que se había puesto el videoportero. ¿Videoyamada? ¿Videoportero? Que no se había cogido la opción de wifi. Que yo te lo dije a ti. Eso fue lo primero que me dijiste. Pero que me lo dijiste. Sí. Lo segundo. Que no, que no, que yo había... Lo segundo. Perdona, que yo había votado para no verlo. Vale. Que yo había votado el portero automático toda la vida, sin vídeo, porque era más caro. Y yo soy un poquito también, me está pegando. No, no, que yo había elegido el... Eso es lo primero. Y lo segundo. No hace falta que estés en Valencia. Hombre, ya, pero... Si estás en la... Si estás malita, en la camita, y le suena el portero, y resulta que es alguien al que quieres abrir... Ah, vale, ahí ya, ah... Yo iba a decir a la señora presidenta que ponga los ejemplos mejor, porque claro, si yo estoy en la playa, tocándome la barriga, porque quiero yo que entre nadie. Ahora bien, que yo estoy en la camita, malita, y yo que alguien me atienda... No, no hace falta que estés malita. Bueno, que estoy buena. Si estás buenita. Ah, vale, vale. Uy, no sigas. Y metidita en la cama. Y llama el amante. Llama a tu amante. No hace falta que te salgas de la cama o estarías desnuda. Ah, por Dios. Juan Carlos, que luego al rellenar, que tú subes ahora los vídeos, pone que no dice nada. De nada, ni palabrotas, ni cosas, nada. Pero bueno, pero bueno... Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Quién no tiene un amante? ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? A ver, ¿quién no tiene un amante? Y llama, y estás en la cama, a ver. Y tienes videoportero y wifi. ¿Quién no tiene un amante? Es Juan Carlos. Amante videoportero y wifi. Voy a llamar a la señora presidenta, para el capítulo que viene lo decimos. Ah, bueno, lo del capítulo que viene es que está muy bien, porque hay quien dice que el programa de hoy le ha gustado. Hay quien dice que la serie está muy entretenida, es lo que te digo. Bueno, vamos a pasar a 0,3, que es lo que dice el oriental. Yo siempre empiezo por la costura, ¿vale? Ya cose a 3, en vez de a 2,5, a 3, que me gusta más. Porque ya, en puntada recta al 3. Y rematamos. Bien. Ya sabéis que siempre tiene que quedar el hierrito para arriba. Este hierrito para arriba. Que os lo dije hace poco. Por si alguien no ha visto el capítulo de la serie. Oye, cómo nos reímos. Oye, que sepáis que con vuestros comentarios nos hacéis muy felices, ¿eh? Eso sí, ¿dónde está la campanita? Campanita. ¿Eh? Hay que suscribirse. Hombre, por Dios. Que me hace mucha ilusión, me hace muy feliz. Bueno, ahora hay que pasar una costura. No, quita la máquina. Sí, voy a quitar la máquina mejor. Implícalo, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto es lo más importante. Vamos a ver. Hay que pasar una costura por encima para hacer el canalillo, que se dice. Una costura por encima del agujerito. Por encima. Y otra por debajo. Efectivamente. Mira qué listo es, mi chico. Para que se haga el... Para que se haga el canalillo. El pasacentas. ¿El canalillo toda la vida? El canalillo es otra cosa. Entonces, vamos a marcarlo aquí. El canalillo lo que no se te ve a ti hoy. Vale. Que normalmente te gusta enseñarlo. Pues, de verdad. Este vídeo es para mayores, ¿eh? ¿Os acordáis? En España, cuando yo era pequeña, había... Las películas tenían rombos. Entonces, si eran para mayores de 14 años, ponían un rombo. Y si era para mayores de 18, había dos rombos. Y en casa, como fueran dos rombos, te mandaban a la cama, pero escopetaos. A los niños a la cama. Y así, de paso, se los quitaban de encima. A mí no. A mí, mi vecina, pues yo no tenía tele, me llamaba. Cuando había dos rombos, me decía, Juan Carlos, corre. ¿Qué dices? ¿En serio? Así he salido yo. Anda, Juan Carlos. Este vídeo, no te voy a dejar subirlo. O sea, vas a prometer cosas que no se... No, este vídeo lo voy a bajar. Ah, vale. Vale. Y me voy a subirlo, lo voy a bajar. Vale. Bueno, vamos a pasar ahora con la puntada del 3, estos dos pespuntes, y luego ya pasamos la cinta, ¿vale? Para formar el pasacintas. Que Juan Carlos tiene razón. Si la tiene... Vamos a maquinar. Seguimos con puntada del 3. Y nos vamos a la otra zona. Rematamos. Y de máquina ya hemos acabado. He elegido solo 60 centímetros, porque en este le he dado 80, y me parece que queda, uff, muy exagerado. 60 serían justo 30 y 30, 60, lo que mide el contorno. Pero bueno, siempre se pierde un poquito al coser. Se empieza por un ladito, y hasta que se sale por el mismo ladito. Hacemos un doble nudo. 1 y 2. Y ahora, como hemos empezado por este ladito, empezamos por el lado opuesto. Y a encontrar otra vez el mismo sitio. Entra y sale por el mismo sitio. Bien. Vamos a hacer el doble nudo. Para que no se nos escape. Bueno, cada uno lo puede hacer como quiera, ¿eh? Tampoco... Lo que me gusta es... Tenemos aquí... Y lo cerramos. Fijaos, la capacidad, la verdad es que si lo usamos, pues no sé, como costurero, como lo que queramos. La verdad es que tiene mucha apertura. O abertura. Entonces hacemos así... Y queda súper mono. Pero vamos, vamos a meterle algo, porque si no, no queda bien. ¿Qué le podemos meter? A ver... Le metemos este acerico. La otra bolsa. ¿El bolso no? No, porque quiero ponerlos un ala del otro. Porque tiene un millón de reproducciones, porque enseña dos. Nosotros vamos a enseñar dos, a ver si por lo menos tenemos... Pero acá no aplastes. No. Déjalo con forma. Sí. Claro, hombre. A ver, así. Tiene una bola redonda. Vale. La bola suele ser redonda. Sí. ¿Así te gusta? No, pero bueno. Oye, si metemos una pelotita... Ah, lo mete a... Venga, por mi regalo y la pelotita. Claro, venga, por tu regalo y la pelotita, las dos cosas. Es que, ¿sabes? Es una cosa que no es nada agradecido. Porque, oye, si yo... Si a mí me regala eso, a mí me parece súper mono el regalo. ¿Veis? Este queda más cortito. Quizá me queda un poco corta. Aquí me he quedado larga y aquí me he quedado corta. A ver. Bueno, que ahora cuando venga os va a sorprender el pedazo de regalo que le he hecho a Juan Carlos. Me lo va a estar agradeciendo, pero mucho tiempo, mucho tiempo. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Toma. A ver, vamos a poner una pelotita. Tu pelota. Sí, vamos a poner aquí una pelotita. Es que es con la que hago fuerza. Pero quita el... Quito el acérico. Va, pero es que entonces es igual. La pelota. Tampoco te creas que... Pero levántala para que haga peso y haga... ¿Ah, sí? Eso, para que haga lo redondito. Vale. Así. Y me regalo. Y tú... Bueno, su regalo. Su regalo, gracias. Fijaos qué cosa más, mona. Aquí es un plato... O sea, un platillo volante. Pero vamos a hacer silencio. Son las trece horas y veintiséis minutos. Veinte con uno grados centígrados. Domingo veintiuno de marzo de dos mil veintiuno. Bueno, pues ya se ha archivado. La hora que es, el día... El que estamos... Oye... A las chicas que hay ahí dentro, parece que la pegan cuando hablan. Sí, ¿verdad? Aquí está un poco retraída. Está un poco... Sí, está un poquito tímida. Tímida. Es tímida. Bueno, pues... Dos mil ve... Uno. Claro. Bueno, pues nosotros... ¿Qué te parece, Juan Carlos? ¿Cómo ha quedado? O sea, tú dime honestamente. ¿Qué te parece? No hacerle un zun. Sí, hazle un zun, anda. Hazle un zun y un zun, porque es que... Lo vale. Oye, pues me gusta más. ¿Cuál te gusta más? Que a mí me gusta... Papá o mamá, ¿cuál te gusta más? Mamá o papá. ¿Cuál te gusta más? El rojo. El rojo, ¿verdad? Sí. Es muy avideño, muy mono. Muy avideño. No, cierra... Echa para delante la cuerda, el cordón. Ahí. Un poquito más para atrás. Ahí. Cuando quieras me decís. Ya está. Bueno, pues que me ha encantado estar con vosotros, que no os olvidéis de suscribiros, no os olvidéis, que sigáis comentando que sois lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo superior y que nos vemos en el vídeo que viene. Yo he observado una cosa. ¿El qué? ¿Qué has observado? No sé si voy a hacer una pregunta tonta. ¿Qué has observado? Que la tela roja está doble. Todas, lo he dicho, que son dos telas. Ya, pero no sé si se te ha entendido. Bueno, ya lo digo, que son dos telas, he dicho dos. Dos de cada. De la tela exterior y dos de la tela interior. ¿Por qué? Pregunto. Vamos a ver, Juan Carlos. Porque, a ver, vamos a ver, que no entiendes. Vale, ahora no he entendido. Es que, últimamente, de verdad, voy a cambiar, ¿eh? Porque es que hace unas preguntas de perogrullo que se dice. Ahora vamos a hacer lo mismo con... Vale. Ahora vamos a hacer... No, no, es que no. Es que no hablo de lo mismo. Como no hablo de lo mismo, no puedo decir que... A ver, es que se mete en todo. Ahora, a ver, esto córtalo. Vale. Sí, porque si queda mal soy yo. No, vas a cortar lo que quedas tú mal. Claro. Podríamos pintar la tela y no estar aquí con... Pero a mí me gusta mucho con el patrón. Por eso los patrones a mí me gustan de papel. Porque mucha gente hace los patrones de metacrilato. Bueno, de metacrilato no. ¡Qué bruta! De plástico duro. Y no los puede... No los puede caladrar. A mí me gusta sobarlos. Claro, el oriental copia, lo hace bien. No tiene nada que ver con esto. Pero claro, así tienen un millón y yo voy a tener, ¿qué te digo? 10.000, 20.000, 50.000. ¿Cómo es que el oriental copia? No, que corta y lo hace bien. Pues sube a poner una bobina verde, ¿sabes lo que te digo? ¿A que sube? ¿También tiene arriba el tallo? Sí, lo sé. ¿A que no te me imaginabas? No. No. Es que además no se le ve si es oriental o orientala. No sé si es... No sé. Pues yo recuerdo que era orientala. ¿Es orientala? Ah, vale. No sé. A mí me suena que sí. No sé. Vale. Bueno. Pues... Dale con el bueno. Perdón. Tampoco. Perdonada. Perdona tampoco. O sea, tú te lo puedes recriminar. Tampoco me digas eso. Tú te lo puedes recriminar. Me has dejado cortada. Pero yo no. Me has dejado muy cortada. Ya me extrañas. O japonés o japonesa orientala. O japonés o japonesa orientala orientala. Vale, déjalo. ¿China o chino? A 3... 0,3... Centímetros. Eso es. O sea, 3... Milímetros. Bien. Aprobada. Bien. Bueno, entonces, rojo por fuera y verde por fuera. ¿Pero tú te crees que no tengo que enfocar nada? Ah, enfoca, enfoca. Enfoca, enfoca. Sobre todo mi cara, que me he pintado muy mona hoy. Punto de tu placer. Bíblor. Bíblor. Gracias por ver el video.